A veces siento que me traicionaste, aunque yo sé que nunca me fallaste La vida no falla y tú te alejaste, en un abril de ojos me olvidaste Y yo no quiero ni pedirte perdón, si yo nunca erí tu corazón Por ti y nosotros dos fuimos un error, solo fue un error No es culpa de tu dolor, regresa por favor, soy tu peor error Segura de mi vida tú te fuiste, te alejaste después que me envolviste Bebé, tú papi te moriste, pero yo siempre recuerdo cuando te despiste Yo recuerdo a mi cama, cuando te decía no te vayas Y hasta a mí ni me llamas, y por inseguridad siempre se falla Abusa, ya tú ni me usas, todavía pienso en cuando me hiciste la rusa Baby, siempre te noto confusa, porque quieres bicho pero siempre te rehúsa Otra noche, tú vestido y defendido de noche Baby, yo te busco en el noche, te lo meto a medianoche Ahora solo nos quedan los recuerdos Y me pongo triste cuando yo me acuerdo Cuando los labios te muerdo Por dentro yo te lo disuelvo Contigo, mami, que me envuelvo Contigo, que me desenvuelvo Dice que a veces yo me pierdo Soy tu peor error Hey, la causa es tu dolor Hey, tu único desamor Regresa por favor Hey, soy tu peor error Hey, lo que tú quieres que te llores Que a tu casa te lleves flores Que hay que hacer pa' que tú vuelves y te enamores Aunque siempre que arreglamos peleamos por tu rencor Tú dices que yo siempre hago que te empeore Pero tampoco te hacen na' porque me jores Si tú quieres no te llamo hasta que sanen los dolores Más adelante vive gente con vecinos a mejorar Yo solo quiero otra noche Tú vestido y defendido de noche Baby, yo te busco en el porche Te lo meto a medianoche Hey, hey, hey Contigo, mami, que me envuelvo Contigo, que me desenvuelvo Dice que a veces yo me pierdo Soy tu peor error Hey, la causa es tu dolor Hey, tu único desamor Hey, la causa es tu dolor Hey, soy tu peor error Hey, la causa es tu dolor Hey, tu único desamor Hey, la causa es tu dolor Hey, tu único desamor Hey, la causa es tu dolor Hey, yo me llamo Pa' que te enamores La verdadera ha vuelto, oíste, baby